Mal Los atacantes tienen que encontrar una bomba Sin marcha No se ni como va ¿Qué día hago ese? Buma a la derecha Taco muerto Oma cola Taco muerto Oma cola ¿El último? Se aseguren la sala y protejan el biocontenedor Viene por detrás seguro Por aquí mira Aquí está Toma Han sido seleccionados Me motive Dice 3 kills y me miro arriba Toma Cógela Agárrala fuerte Y alguien más comió una trampa No Hay otro Hay otro Hoy tengo line subido Buena loco No rayes No rayes que hoy Las siluetas las hago bien Gracias Están saltando Jager Está dentro de taquilla Uno Jager Dos lo deo pero por cuadrado escucho tiros eh Pidio Me cago en tu puta madre Qué susto me han dado Coño abrieron De un golpe Abajo cajeron creo Era cristal tío No es en trasera tío Tengo la cámara trasera Ya que fue la ventana de cabero Puede ser puede ser Puede ser Si puede ser desde abajo Pero que era cristal Atravesaron Vi disparos atravesando la Trasera De una puerta a la otra No se donde venia Ahí Ahí venia creo No se si esta cocina limpia No he mirado la verdad Llamando A ver esta mira Y detras de la mira esta pulse Con la mira tambien Son los dos Tienen un C4 en escalera Drill O el que vaya por escalera Si lo escucho pero no lo veo Mira Drill ¿Ves mi drone? Si Pues justo aqui pegado En el primer escalon Derpy Voy 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 Valky Pikachu Del hijo de ti Gracias El hijo de Le he desestimado el pulse Me cago en su puta madre tío Ese no es el guano No 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 Ese no era eh Me va a abrir a mi expresamente la mira Pulse esta en En la esquinita De la izquierda ¿Tienes pepo? En B Uh la mira loco Nos esta viendo Pulse ¿Que hago? ¿Que hago? ¿Que hago? ¿Es de cocina? ¿No le puedes dar? Esta aqui Ya le doy yo Buenisima A ver ¿Tienes pepo? Pues abre la pared de la izquierda ¿Vale? Meto humo al fondo Abre y ruseamos No le metemos la mira que si no no comemos la pared Vaya fotaza Vaya fotaza Planta 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 Esta aqui Puta Dios buena En el ultimo puto segundo eh Estaba a cero de vida tío Necesito recargar Faltan 5 segundos Preparando dispositivos Gracias por ese follow Prepárense para luchar ¿Estoy yo solo aqui o que? Pero no lo pone Pablo Confiamos en ti No se ni que puede estar Creo que nadie lo lee eso Tampoco tío Me paran de preguntar mi coordenador uso Y lo pone ahi Preparando dispositivo Se me ha empocado el juego Se me ha empocado el juego Eh no puedo mover la cámara Honestir eh Se enrape el parado balcón chicos Ahora Uno en ventana ya ¿El cuarto? ¿El izquierdo? Si No se puede pasar por el frente Muerto el martillo Muerto el termito afuera del dormitorio ¿Qué es? En ventana hay uno o dos Uno o tres Uno mínimo Está muerto el martillo Es la ventana Escuchando por el tejado tambien Si es la esta arriba Muerto el martillo El Sledge a 5 de vida eh ¿Hola? Ivana está marcada El Sledge a 5 de vida eh ¿Hola? Ivana está marcada Akira No hay que irse a la ventana O no hay que irse Ajá Y me lo tengo que irse a las manos No hay que irse a la ventana ¿Hay alguien, Ario? Yo por ahí, por vuestra zona rubio, vi a ir dos pies. Ya, por eso lo digo. En escalera no hay uno, aquí está un cluta. En escalera secundaria está el bandit, la trasera. Voy a por ahí. Tiene un recluta... ¿Dónde está el recluta? Aquí, en el cuarto este de al fondo. Toma, cógelo. Vale, sí, está que lo tengo aquí al recluta. Empezaron un avento al hombre. Te cae, te cae. Buena. Oh, está tumbado el que ha marcado. En la escalera trasera, Aria, tocaísimo. Me ha matado un cojo limitando. Me quería hacer juan tap. El que queda está por el otro lado de trenes. Plato, plato, plato. ¡Plato! ¡No! No me voy a verte jugar el recluta, pero se te da esa risa. ¡Pum! Vale, le tiro al suelo, eh. No. ¿Cómo? No puede ser. ¿Dónde fue? Descorgado en la puerta donde está. En la mitad de acción. En la puerta de acuario. Vale. Tiene que haber otro, eh, Edri. Lo acabo de escuchar. Subiendo. No pierdas la fuerza por la boca. Dos rappel. Uno está haciendo rappel en la ventana de A, eh. ¿Qué le estoy mirando? Nada. Desde arriba, no se complica. Lo reviento, tío. Ventana de A. Da un toque. Muerta. Muerta. Tengo la cámara de pecera, ¿vale? Vale. Me tengo un drone en punto. Vale. No ha visto a mí. No hay bagua aquí, todavía no. Entra en pecera, eh. Vale. Me rape la cámara ya. ¿Uno en rappel? Entra de B. Se fue. Tengo uno aquí en pecera, justo. No hay flag. Quiero... Me van a venir para acá, canario, los dos. Hay uno en la puerta pecera, ojo. Estoy ciego. Vale, vale. Está muerto. Está fuera de acuario. La puerta. Ah, ni ha entrado. Es IQ. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ahí estás.